Presenta OSDE Nosotros somos tres investigadores de la universidad que cofundamos Chentesa Argentina básicamente con esa idea, con poder transformar nuestras investigaciones en el laboratorio o las investigaciones de otros investigadores en productos que sean útiles para la sociedad. Un ejemplo es precisamente este nuevo test para el diagnóstico de DEME. El test básicamente se basa en la detección rápida y temprana de los anticuerpos que genera el paciente ante una infección. Utiliza la misma tecnología que utilizan los test de embarazo, por ejemplo, lo cual permite a partir de una gota de sangre o de una gota de suero que se coloca en un dispositivo, en una tira reactiva, obtener el resultado en solo cinco minutos. Entonces, la importancia tiene que ver con poder tener un resultado rápido y un diagnóstico temprano de la infección. ¿Qué quiere decir esto? Diagnosticar la infección a pocos días de ocurrida la infección por el virus. Además, este test tiene características que hacen que se pueda realizar prácticamente en cualquier sitio, con mínima infraestructura, sin requerimiento de equipamiento, y por lo tanto se puede obtener una respuesta rápida en el lugar que les permite a las autoridades sanitarias correspondientes tomar las medidas adecuadas. El dengue se transmite por la picadura del mosquito Aedes aegypti, siempre que este mosquito haya picado antes a alguien infectado. No hay transmisión directa de persona a persona, tampoco a través de la leche materna, pero es mucho más común de lo que creemos. Hasta el momento no hay vacunas ni medicamentos para poder prevenirlo. Es importante que estemos atentos a los síntomas, si tenés fiebre, con dolores musculares y de articulaciones, detrás de los ojos o de la cabeza, si estás con náuseas y vómitos, si sentís un fuerte cansancio, si te aparecen manchas en la piel, si te pican y o sangran la nariz y las encías. Consultá con tu médico y lo que piden los especialistas es que no te automediques. Por otro lado, para evitar que se propague la enfermedad, se pueden tomar algunas medidas. Ponete repelente cada tres horas. Si estás al aire libre, usa ropa que te cubra los brazos y las piernas. Colocá mosquiteros en las puertas y ventanas. Y cubrí las cunas y los cochecitos de los bebés con telas mosquiteras. En tu casa, siempre ten en cuenta, podés poner repelentes ambientales. Tirá los recipientes que no uses y que puedan acumular agua. Es necesario descacharrar. En el caso de los floreros y portamacetas, rellenalos con arena húmeda. También, vacía los recipientes de desagüe del aire acondicionado y cambia el agua de donde beben los animales. En estos dos casos, limpia los recipientes con una esponja porque en las paredes se pueden adherir los huevos del mosquito. Con estas y otras medidas, podemos avanzar mucho y, lo más importante, prevenir. El dengue es una enfermedad endémica en más de 100 países. La Organización Mundial de la Salud advierte que la mitad de la población podría contagiarse. Es muy importante detectarla a tiempo y, además, recibir una adecuada atención médica para reducir los riesgos de gravedad y mortalidad. El dengue es básicamente urbano. Esta patología está asociada al ser humano. El ser humano, por ejemplo, en el modelo de nuestro país, más del 85% de la población estamos en pueblos, ciudades o megalópolis como Buenos Aires o grandísimas ciudades como Rosario, Córdoba, etcétera. Y ahí es donde yo encuentro a dengue. Yo encuentro a dengue asociado con su mosquito transmisor, el famoso Aedes aegypti, el de las patitas negras con las linitas blancas. Y eso está al lado del ser humano, con los criaderos que nosotros, por nuestras actividades y por un mal manejo, básicamente, de los residuos que generamos los humanos, le damos los espacios para que entre el agua venga la hembra de la Aedes, desobe, ponga sus huevos en las superficies de ese recipiente y cuando el agua, con la condición de temperatura adecuada, sube y toma contacto esos huevitos con temperatura adecuada y está el agua, de ahí sale una larva, de la larva después de varios días sale lo que llaman una pupa y de la pupa sale volando un mosquito Aedes aegypti, proceso que tarda más o menos entre 10 y 14 días en nuestro modelo, acá en el área metropolitana. Así que, digo, es una patología urbana, hay que desmitificar que es una patología del medio del campo. En el medio del campo tenemos otras cosas. Es fundamental conocer y saber acerca de cómo se previene esta enfermedad y tener muy en claro cuáles son los síntomas que provoca para poder actuar de forma inmediata. Una vez más, como decimos siempre, la salud es una cuestión de todos porque finalmente cuidarnos a nosotros mismos es cuidar al otro. Presentó OSDE O Gracias.